¡Suscríbete al canal! No sé ni siquiera por qué estoy haciendo este video Pero es que tengo mucho miedo Porque es temprano, me paré muy temprano y estaba editando También se fue a trabajar Y el señor que me está arreglando el carro, el mecánico, el vino Hace poco, hace como media hora y yo le entregue las piezas Porque ya tengo las piezas del carro Entonces estuve editando y la computadora se quedó Pegada, yo qué sé Y la apagué y me fui a acostar Y cuando me fui a acostar Escuché un ruido Y lo que me llamó la atención fue la reacción de los gatos Porque se quedaron viendo hacia la ventana Yo tenía las dos ventanas completamente abiertas Porque pasé todas las noches desde ayer hasta hoy Me quedé dormida Con la ventana abierta No prendí el aire ni nada Y grabé a alguien, un hombre Y le acabo de enviar ese video Al grupo, a todas las personas que conozco Y les acabo de decir que estoy aquí en la casa sola Y que se me tiró el patio Y se me fue el wifi Entonces le digo al día que le pasé todo Tengo mucho miedo Odio Odio grabar esto Yo tengo mucha miedo Porque yo no salgo Yo no Yo no me expongo Yo no Yo lo único que hago es trabajar Y estudiar A nada Y uno ni siquiera en su propia casa Se puede sentir seguro Dice la gata Que estoy de escondida Y tengo un cuchillo Que estoy de escondida Que estoy de escondida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video